Pues que la placa ya se tenía que haber quitado hace tiempo, que llevamos mucho tiempo aguantando y esperando a que saliera otra alcaldía que la quitar. Y como esta dice que la va a quitar, pues la aplaudimos perfectamente, que se va a quitar en junio. Y no es ya, primero las subvenciones, todo, que es que la placa no tiene que estar ni los vestigios franquistas ni el nombre del pueblo, porque la dictadura se acabó. Y de nosotros Franco no nos ha dado nada. No tenemos por qué venerar ahí un baldosín. Y encima no recibir subvenciones. Es un pueblo de colonos, que lo fundó Franco. De ahí su nombre, por qué se le va a quitar el nombre. No hay cosas más importantes de qué preocuparse que del pueblo porque se llame Guadiana de Caudillo. ¿Dónde está el problema? Yo es que no lo entiendo. Es la polémica con que se llame Caudillo, Caudillo, Caudillo. Pero si es que lo ha fundado él, para bien, para mal. Pero lo fundó él. Hay cosas más importantes de qué preocuparse, no del nombre del pueblo. Mi opinión. Hay ahí opiniones de dos tipos diferentes. También, por lo poco que se lee en las redes sociales, yo no estoy muy puesta en el tema. También, por la otra parte, salen documentos diciendo lo contrario, de que no se han perdido. A lo mejor todavía no han llegado, pero no están perdidas. Es que ha sido ahí una cosa, un tira y afloja, que ya yo creo que la cosa se ha ido un poco de mano. Y había cosas más importantes de qué preocuparse que no del nombre del pueblo.